Creo que todos, en algún momento de nuestras vidas, experimentamos ese sentimiento de ser Rick roleados, de estar ansiosos por ver un video y que nuestras ilusiones se disipen rápidamente al ver a Rick cantando. Así que se me ocurrió hacer una recopilación de aquellos momentos en los que esta canción aparece en el cine o la TV. Pero antes, no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita, y ahora sí, sin más chachara que aburra, comencemos. Generalmente no suelo incluir videojuegos en mis videos, pero en esta ocasión voy a ser una excepción, porque me dio mucha risa escuchar la canción mientras jugaba al Spider-Man 2. Durante una misión para distraer a la policía, Harry la canta por los altoparlantes del gimnasio. En la película de Angry Birds, luego de que los cerdos robaran los huevos de las aves y estos deciden contraatacar, podemos ver al águila preparándose para unirse al enfrentamiento y poner la canción en su tocadiscos. En el trailer de la última película de Thor, podemos escuchar la canción, aunque es una especie de remix. People that you love Aunque no es algo tan relevante, en la serie de Dark, si prestan atención, podemos escuchar esta canción sonando por la radio en algunas ocasiones. En la serie The Voice, el personaje Leche Materna tiene esta canción como tono de su celular. En la serie Ted Lasso, esta canción es cantada durante un funeral y como nadie la sigue, el protagonista se pone a cantarla para que todos se unan. En la película de Lego Batman, cuando Batman acepta que debe luchar junto a su familia, Robin le pide elegir la canción para el combate y entre las opciones no rickrolean. En la película de Bumblebee, al parecer a este Autobot no le gusta ser rickroleado. En la película de Ovejas y Lobos, durante la boda final, un lobo canta esta canción. En Happy Feet, uno de los Krill, canta una partecita de la canción para animar a su amigo. En American Dad, cuando a Francine le da un tic porque su equipo favorito se irá de la ciudad, Steve cree que está hablando en código morse. En la versión animada del diario de Greg, luego de la fiesta de Roderick, Greg debe expulsar a todos los rockeros de su casa y para hacerlo pone el disco de Rick y comienza a bailar como él. En Padre de Familia, durante un episodio donde se parodia Volver al Futuro, en la escena del baile escolar, cuando Peter logra salvar su futuro, Brian celebra tocando esta canción. En Wiff y Ralph, durante la escena post crédito, nos prometen mostrarnos un avance de la película de Frozen 2, pero en lugar de eso nos rickrolean. Y finalmente en Zopar, cuando descubrimos que los planes del cazatrol son hacer caer a la sociedad, mostrando cómo son todos en internet y reúne a sus empleados para darles un anuncio importante, demuestra ser un verdadero troll. Y bueno gente, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado, se hayan entretenido y hayan podido descubrir estas geniales referencias conmigo. Si quieren ver más contenido como este, no olviden suscribirse a mi canal, nos vemos en otro video, adiós.